Libro de página. Libro de página. ¿Por qué no era el libro, coño? Libro de página. Pues ya está. El buen muerte. Qué bien se lo pasa. No, no, no. El juicio se acerpa. Humanos siempre tan asustados. Contempla tu vida tal como la viviste. Venga, ya está. Se acabó la tontería. Vete conmigo. Se acabó. Tu señor te invoca. Soy su fiel seguidor. Es fácil. A ver si me gusta la tarroa. Ahora tenemos dos tíos de estos. ¿Este es el último? Y tu rey exige una audiencia. Este rey no pertenece ahora a la corrupción. Ningún ser vivo puede oponerse. Tú me juzgas mal. A valgas sin el respaldo del poder de los sellos no sobrevivirías ni al reto más sencillo del reino. He derribado al campeón de la arena. Eso solo era un juego, jinete pálido. Hay otras pruebas destinadas al castigo. Habla con la voz de la arena dorada. Pregunta por el sicamerón. Si vives, hablaremos de nuevo. Otra cosa que hay que hacer en vez de ir a por él directamente. Madre mía, que pesado sois. Sepultura del gran cuerpo. Encuentro al sicamerón. Por aquí es por donde salí yo. Estoy seguro, eh. Ahora lo que se puede hacer es lo de los dos subnormales estos, ¿no? Claro. Creo que sí. Ahora sí puedo. Al tener dos, creo que... ¿Dónde estaba la plataforma aquí? La plataforma de invocación. Ahí está saliendo esa gran gestión. Son iguales, tío. Vamos. Como tú quieras. Guadañas de hielo macabras. Perfecto. Perfecto. esta palanca no la he tocado yo para nada todavía o si fue para abrir esa puerta no lo recuerdo a ver creo que si fue para abrir la puerta no era para abrir esa puerta unos pinchos o algo y eso que dice el tío este está a tomar por tú la verdad por cierto me tengo que poner los bichos estos los enemigos de muerte ya se ven obligados a atacar los espíritus aumenta el radio en un 100% con esto se ven obligados siempre a atacar que muchas veces que no lo hacen pero vamos tampoco es que explosión de cadáver los espíritus invocados estallan al morir esta es la última no la tenía puesta ya pues esta mejor esta cuando mueren explotan a la mierda todo el mundo bueno están bien están súper súper bueno lo siguiente que tengo que hacer es irme ahí puedo ir en viaje rápido la arena dorada pues si es el mismo sitio donde matamos al otro subnormal creo que si al bicho ese campeón de la jungla de la arena yo diría que si es el mismo sitio que esto no se puede abrir loco donde estoy yendo donde pollas estoy yendo aquí no estoy encuentra el sicamerón y el sicamerón mirad es esto entonces tiene que haber alguna manera de entrar aquí dentro que además lo marca se da cuenta puede ser que sea por otro lado me entendéis quién sabe claro si te das cuenta tú entras aquí estas son como unas escaleras o sea que realmente poca cosa te va a hacer de aquí dentro es que es eso o sea no hay una puerta aquí cerrada y poco más si os dais cuenta esta puerta está cerrada esta puerta está cerrada esta puerta está cerrada esta puerta está cerrada eh ahora se ha abierto ahora sí que creo que vamos bien no La arena era aquí Y aquí matamos al subnormal ese Ahí estamos Llegamos otra vez Al sicamerón de los cojones Vengo por el sicamerón Aunque eso sea posible Le consumirás Tu mismísima alba Tengo almas de sobra Cierto Me pregunto Si no son demasiado bien Para arder después de tantos eones ¿Por qué? A ver dónde vamos Sicamerón Aquí estamos Sobrevive el sicamerón Vale, vía Que va a estar guay Ala, 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 ala ¿Qué estás aquí? ¿Qué estás aquí? Me han dejado de empezar Ah, claro Gente Yo tengo el bando desactivado ¿Qué os parece? ¿Sabes? A veces se desactiva el bando A veces se desactiva Porque muevo el cable O lo que sea Y así yo Me salía RT Yo andaba ahí RT, RT, RT Digo ¿Qué pasa aquí? Ahora RT, RT Favoritos Favoritos A mí ni pegarme Soy muy sensible ¿Qué pasa? Mira, mira, mira Claro L décimos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Esto está bien! ¡No! cybersecurity Tengo ya ¿Qué pasa con esto? Tengo A nutrition ¡ şöyle ¿Qué pasa? ¡é tuvea ¡Suscríbete! 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 O a dañar no va a haber ninguna mejor que la nuestra Nah, es mejor esto Daño crítico, tengo bastante crítico No, estaría mal, pero es que esta, daño crítico arcano, experiencia, coste de ira, son mejores estas Vale Estamos un poco jodidillos de pociones y tal ¡Dame pociones! Que una puta mierda Servire ¿Qué haces? He renacido del polvo Aquí voy a recuperar Esos escarabajas ya es estos Como tu quieres Posible Como es posible Como que no, pero es tonto Tira para allá anda Si Es que pueden atravesar paredes pero no pueden pasar Yo quise volando y encima volan Pero loco, loco, loco Levitan Vale, necesitamos una llave Estas tocando la pala Aquí si puedes ir, no cabrón Pero como voy para allá, no habrá por aquí nada Para engancharme Ah, si, claro que lo hago Me atagueis al pobre Hombre En serio son vergüenzas Vale, dejamos de distribuir para abajo de los cojones Ah, una poti Vale, a ver Nada, ¿no? ¿Y aquí abajo me puedo tirar entonces? Mmm, mira lo que hay aquí Ahí hay algo Ahí hay algo, lo estoy viendo Anda, mira un pasadizo secreto Te ha abierto esa mierda No 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 Coño, estos tíos pegan No lo sabéis Vamos a la vega Que estúpido Vale, cada vez que me equivoque Lo vamos a tener A ver si aprendemos Que secuencias Por lo que tú quieres La del medio y el primero Bien Y por última es Lo peor Perzo Vale, vamos Vamos que nos vamos Por aquí hay un cofre Pero sabes No hay uno Hay dos Pero esos portales azules No es para que vayas No hay uno ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Pedazo de mierda! ¡Ah! Amigo... ¿Qué es otra cosa? ¡Vamos! 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 Me he convertido en esto, ¿sabes? Al darle aquí... ¡Vamos! 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 ¡Loco! Alguien venga y me ayude con eso. No puedo usar los fantasmas mientras estoy en este modo, creo. No me deja. Tendría que pararme en algún sitio. No sé si hay algo allá. Aquí parecía que había algo. Esto va a estar un poco complicado, lo de hacer esto, quiero decir. Vuelve al mismo sitio, pero no hay... O sea, es que no los puedo usar desde aquí, gente. Es imposible, no me deja. A no ser que... En el aire, mientras salto. A ver, voy a dejarme caer. ¡Pues ni puta idea! Lo que viene siendo ni puta idea. Voy al otro sitio, a ver si desde el firme me deja. Aquí hay algo. A ver. Agárrate, machote. ¡Desde aquí sí! ¡Qué bien! ¡Qué inteligente! Bueno, chicos, lo vamos a dejar ya aquí, ¿de acuerdo? Voy a dejarlo en esta zona. Espero que os haya gustado. Todavía no hemos acabado, evidentemente. Estamos aquí en el sicamerón este de los cojones. Y espero tener pronto el nodas este, el tercero que nos falta, y llevárselo al rey de los huesos y a ver qué nos dice el rey de los huesos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. ¡Chao!